Britney Spears colapsa internet, revela título de sus memorias y fecha de lanzamiento. Así como lo escucha, si es que hace más de un año que Britney Spears le prometió a sus fans que contaría toda la verdad de los últimos 14 años de su vida y obviamente los fans estaban ansiosos por conocer hasta el más mínimo detalle. Sin embargo, con el paso de los meses la situación se fue complicando y todo parecía indicar de que las memorias jamás llegarían. ¿Pero qué crees? Hace tan solo unas horas Britney confirmó al mundo no solamente que ya está lista para lanzar su libro, sino incluso que ya tiene título, portada de este y la fecha de lanzamiento. ¿Puedes creerlo? Britney lo reveló a través de sus redes sociales en donde dijo que el libro llevará por nombre The Woman in Me o La Mujer en Me y aquí Britney contará absolutamente todo. Además, el anuncio llegó acompañado de una súper sensual fotografía de portada en blanco y negro donde podemos ver a la princesa del pop en topless en sus años juveniles. Fue Gallery Books, un sello de Simon & Schuster, quien adquiriera los derechos sobre estas memorias después de que varias editoriales pujaran por el tan esperado material. Al respecto, la editorial lanzó un mensaje a través del portal de Noticias People. Aquí dijeron, el convincente testimonio de Britney en la audiencia pública conmocionó al mundo, cambió las leyes y mostró su fuerza y valentía inspiradora. No tenemos duda de que sus memorias tendrán un impacto similar y serán el evento editorial del año. No podríamos estar más orgullosos de ayudarla a compartir su historia por fin. También dijeron, las memorias de Britney iluminan el poder perdurable de la música y el amor y la importancia de que una mujer cuente su propia historia. The Woman in Me es una historia valiente y asombrosamente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza. En cuanto a por fin cuando llegará este material a las estanterías, se dice que será el próximo 24 de octubre y definitivamente vamos a estar bastante atentos a todo lo que la princesa del pop tenga que decir o tú qué opinas al respecto.